Repasemos ahora la actualidad del mercado de divisas de China. La tasa central de paridad del yuan se fijó este miércoles en 6,90 con 72, debilitándose 53 puntos básicos con respecto a la última jornada de cotización y marcando un mínimo histórico desde marzo del 2017. La continua depreciación del yuan chino se relaciona con la reciente fortaleza del dólar estadounidense, que se elevó un 2% desde el 21 de septiembre. Yu Yong-Din, antiguo asesor del Banco Popular de China, señala que lo más importante en estos momentos es no entrar en pánico, ya que los cimientos de la economía china siguen siendo sólidos y la depreciación del yuan no será tan grave como para provocar una crisis financiera. También apuntó que el pánico no se ha extendido entre los inversores, puesto que el actual volumen diario de operaciones en el mercado de divisas es sólo la mitad de la media de 2015 y 2016, lo cual significa que un leve incremento de la demanda de dólares puede modificar bastante la tasa de cambio. Este experto sugiere que el Banco Central de China no debería interferir demasiado en la política monetaria. CGTN en español.